Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, pero yo pude sentirlo, pero descansaré en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste, y así no tenía que nada más Y cuantos recuerdos, cuando estés muy triste, te acompañaba en soledad Cuido que tu sencilla, que hagas grandes alas, puedas que tú puedas emprender Yo me lo encargo, de tantas escalas, y alguna vez puedas perder No hay que imprimir nada, voy a hablar de todo, buscará mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Que se escucha, que se escucha Bonde esté allá, donde estará, que diga mi olvido Y el alma me guachito ¡Cierto de las mujeres! ¡Venga las patitas arriba, 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 arriba! ¡A la voz, mi amor! ¡A la comida carita también con mucho remedio! ¡A la comida carita también con mucho remedio! ¡A la comida carita también con mucho remedio! ¡Venga las patitas en el mundo! ¡Venga las patitas!